hola amigos qué tal el día de hoy vamos a ver cómo puedes abrir lo que es un xiaomi poco x55 g y les comento que vamos a sacar lo que es la porta sin antes que nada aquí está lo que es el modelo no sé si se alcanza a apreciar pero igualmente en lo que es lo que la descripción del vídeo lo que es el título ahí se lo voy a dejar como les dije es un poco x55 g vamos a sacar lo que es lo que la porta sin obviamente con mucho cuidado y vamos a despegar lo que la tapa de la parte de atrás ya que pues está pegada y también les comento que la tapa de plástico vamos a aplicar un poquito de calor como les dije vamos a aplicar un poquito de calor en la parte de abajo y también vamos a utilizar esta herramienta para destapar lo que la pues orillas de la tapa y lo que es una baraja o lo que son cartas de póker como le quieran decir de preferencias de cartón para que si se llega a topar con algún flexor o algo puede ser rompa y que no se rompa lo que es el flexor más que nada para evitar que dañemos alguna pieza del equipo y pues obviamente no vamos a introducir las muy adentro ya que si lo hacemos podemos dañar algún flexor importante vamos a aplicar un poquito de calor en la parte de atrás amigos con mucho cuidado igualmente pueden utilizar lo que es una secadora de cabello no pasa nada solamente vamos a aplicar por la orilla lo que es el calor ya que pues esta tapa como les dije es de plástico y también lo que es el pegamento que trae de fábrica pues no es muy fuerte se quita muy fácilmente no nos trae mucho pegamento así como los samsung y todo eso que traen un pegamento un poquito más fuerte en este caso no este equipo trae un pegamento bastante fácil de quitar bueno vamos a terminar de aplicar lo que es el calor y ahora sí con lo que la herramienta vamos a introducirla por la parte de abajo con mucho cuidado como les dije tratando de no meterla muy adentro vamos a darle aquí con mucho cuidado vamos a levantar lo que la tapa vamos a cortar lo que es el pegamento tantito igualmente en la parte de abajo vamos a cortar tantito el pegamento con mucho cuidado y aquí vamos a introducir ya lo que la baraja de póker y vamos a ir cortando lo que es el pegamento también con mucho cuidado tratando de no puedes meterla muy al fondo introducirla muy al fondo ya que pues como les dije si lo hacemos podemos llegar a cortar algún flexor importante en el equipo vamos a cortarlo como se dan cuenta también amigos la tapa está fácil de quitar el pegamento que trae no es muy muy pues difícil de remover ni tampoco es muy resistente igualmente amigos se le dificulta un poco aplicamos un poquito más de calor y vamos a retirar poco a poco lo que la tapa como les dije aquí está ya se quitó lo que la tapa de plástico es bastante flexible eso pues beneficia al momento de estar quitando lo que es el pegamento para que no se vaya pues obviamente a romper o alguna cosa por el estilo aquí vamos a proceder a quitar lo que son los tornillos estos están aquí en la parte de abajo y lo que son los tornillos que están en la parte de arriba vamos a quitar lo que son los tornillos vamos a quitar lo que es una protección que tiene aquí donde está lo que es la huella y vamos a quitar lo que es el lo que la protección de las cámaras y de ahí vamos a quitar un tornillo que tienen la parte de abajo vamos a proceder a quitarlos 2 3 4 5 2 1 2 3 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 12 12 13 13 14 15 16 17 14 15 15 15 15 16 16 17 21 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como seguro para evitar que se quite lo que es la protección de las cámaras, obviamente, y también lo que son los tornillos que lleva ahí, pero también hay que cuidar lo que son las piezas. Y como les comenté, vamos a quitar este último tornillo que tiene en la parte de abajo de la protección. Ahora sí, vamos a proceder a quitar lo que es la orilla de la carcasa, vamos a desconectar lo que es la huella, aquí está, vamos a levantar el flexor con mucho cuidado amigos. Y ahora sí, vamos a introducir lo que es la herramienta o también podemos utilizar lo que es una herramienta de plástico. Aquí simplemente hacemos una leve palanca y como se dan cuenta ya se levantó lo que es la orilla de la protección. Vamos a ir quitando lo que es esta parte de aquí, de la carcasa, del equipo con mucho cuidado. Aquí ya podemos levantar con lo que son las subcuñas o también podemos utilizar lo que es una herramienta de plástico, como les comenté. Vamos a ir quitando poco a poco. Aquí ya sale fácilmente amigos. Más que nada pues era quitar lo que eran los tornillos del equipo. Vamos a proceder a retirar lo que es la parte de atrás y de ahí ya podemos pues cambiar lo que es el centro de carga o cualquier otra pieza que queramos reparar. En mi caso voy a utilizar esta cinta aislante que también sirve pues para pues proteger algunos componentes del calor al momento de soldar un centro de carga y cosas así. Vamos a utilizarla para pues vamos a ponerla arriba de las cámaras para que no se manchen, para que no les caiga tierra y para que al momento de estar manipulando el equipo no vayamos a manchar lo que son las cámaras con lo que es la huella de los dedos o con lo que es el sitio donde estemos reparando. Vamos a utilizarla, vamos a colocar tantita en lo que es arriba de las cámaras. Vamos a colocarla de esa manera, ahora si vamos a proceder a quitar lo que es el altavoz en la parte de abajo. Como les dije aquí ya podemos desconectar lo que son los flexores del centro de carga, lo que es el flexor de la fila. Vamos a quitar lo que es el altavoz, simplemente utilizamos el desarmador. Hacemos un poquito de palanca hacia arriba y ya se levantó lo que es el altavoz del equipo, lo que es la bocina. Aquí simplemente desconectamos estas antenas que están aquí y también podemos desconectar lo que es el flexor del centro de carga y lo que es esta otra antena. Aquí me disculpen amigos si no se enfoca bien ya que la cámara no está enfocando bien lo que es el equipo, no sé por qué. A veces suele pasar eso y ya una vez quitado lo que son los conectores de la antena ya podemos levantar lo que es el flexor del centro de carga. Con mucho cuidado obviamente ya que está como un poquito asegurado vamos a levantarlo con mucho cuidado. Como les dije vamos a sacarlo, si no quiere salir vamos a utilizar lo que es una aguja y vamos a quitar lo que son los ganchos que tienen la orilla o lo que son los seguros. Aquí ya salió lo que es la pieza del centro de carga, lo que es la carga rápida. Y aquí tiene lo que es una protección donde está lo que es el vibrador y tiene lo que es una cinta que protege lo que es el flexor de la pantalla. Aquí está lo que es el flexor de la pantalla. Podemos quitar lo que es la cinta igualmente si queremos cambiar la pantalla del equipo como es en este caso que está pues quebrada y ocupa cambios de pantalla. Aquí podemos levantar lo que es el flexor de la pantalla. Hay que tener mucho cuidado amigos ya que el flexor de la pantalla va con un flexor que va en la parte de abajo que es el que lleva la conexión hacia la lógica. Aquí está, ya lo quitamos. Como se dan cuenta ya podemos pues cambiar lo que es la pantalla o cambiar lo que son las cámaras o simplemente si queremos quitar lo que es la lógica ya podemos quitarla. Y bueno amigos eso sería prácticamente todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, comentar, dejar su like si tienen alguna duda en los comentarios. Hasta la próxima, adiós.